...también para el Atleti que pone más tierra de por medio, Hat-Trick de Jan Sancet, Osas 1-1, Atletic 3. Sí, y ha dado un gol hasta hoy, y ha marcado 3, mano a mano que tuvo, la que no pudo rematar, y ahora fíjate que bien Williams, que bien Muniain, este centrito de primera, Jordi, esto es oro puro, porque es un centro que viene raso, en ventaja, a favor de carrera, ni el central mete el pie, ni el portero sale, mira, mira, este baloncito es sensacional, es que esto es 3 cuartos de gol, y luego hay Sancet que llega extrañamente con el exterior de la derecha para firmar un Hat-Trick, 3 goles para él, de una noche que no va a olvidar.